Mejor no hubieras llegado la carta que llegó ayer Mejor se hubiera extraviado ese maldito papel El amor que tanto quiero me mando decir en él Que quemará sus recuerdos, que quemará sus recuerdos Que no la volvería a ver Que mella todas las cartas, su pañuelo y su mechón También la fotografía en forma de corazón Y después de haber quemado los recuerdos que me dio Para lograr olvidarla, para lograr olvidarla Falta que me queme yo Que mella todas las cartas, su pañuelo y su mechón También su fotografía en forma de corazón Y después de haber quemado los recuerdos que me dio Para lograr olvidarla, para lograr olvidarla Falta que me queme yo